Bienvenidos a Pais, mi nombre es Maxil y estamos aquí con Shanlin y es un personaje que me habían pedido en el video pasado Así que ala que lo traigo, nada más que si me costó demasiado trabajo traerlo, así que por eso me van a estar escuchando ya en las últimas Así que una disculpa de antemano gente, lo siento mucho Y poco más, espero que les guste la partida, nos estaremos viendo mañana, venga nos vemos Buah, este en teoría sería mi último intento con el personaje Porque no me están tocando buenos equipos y tampoco buenas partidas, pero eso en parte es culpa del juego Porque está mal hecho, porque buah, menudo mapilla, menudo mapa, tan asqueroso A lo mejor pongo una imagen en pantalla para que vean, porque no me hacen ni el nombre, creo que no es digno de merecerse recordar su nombre de ese mapa Así que ala, solo sé que está buggeado, está buggeado a los Ormidis Bot, bueno, de puta madre, ¿no? Solo eso nos faltaba, o sea, último intento, ala, bot Ay Dios, de todo, de todo pasa el día de hoy Sube, sube, sube No creo que suba Venga, no se puede ir Perfecto ¿Para atrás? Buena, buena, buena Ah, qué pena, apunté muy mal Voy para arriba, ¿sirve que recargo los cooldowns? Viene por arriba Y sabe que estoy aquí Uf Se va a quedar ahí arriba el cabrón Aplica la misma que aplico yo Aquí Buah, chaval, qué pena Pero mire, sí se lo chingan Voy a silenciar al bot porque me pone muy de malas escucharlo Escuchar los comentarios del bot Uf, buenísima ¿No tenemos tanque? Sí, sí tenemos tanque Venga Doble Ya está Uf Arriba está el Koga Voy a ver si puedo subir ¿Para atrás? Un segundo ¿Se va a asomar? Se va a asomar Buah, es que se asoma Pero con el... ¿Cómo se llama? Con el otro cabrón Buah, qué pena, eh Es que ese es el problema No tenemos flanco Tenemos un bot Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy, se fue a uno No me lo puedo creer Venga, vamos a activar ulti Venga ¿Se va uno? No, no se va Uf, se va para arriba Ok Venga, voy a subir Uh, uh, uh Buah Es que ni con eso, eh Ah, olvídalo Perfecto Atrás de mí Y tú no contaste Con que tengo Una pésima puntería Por eso no No predijiste ese ¿Cómo se llama? Ese counter Perfecto Uf No sé cómo Pero se está logrando De alguna forma, eh Venga Uf Vamos a destruir ese clan Vamos para atrás Un segundo Porque ya vienen A por mí Buah ¿Para atrás? Ah, se me atravesó el clon Perfecto Voy para arriba Sobres Sobres, sobres Pinche sobres Venga Voy para atrás Uf, uf, uf Corre, 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 corre Aquí se clon Me cura Venga Perfecto Perfecto Uf, para atrás Uf, que pena Venga Más de esto Más de aquello Y más velocidad Mira, todavía me alcanza Para algo más ¿Por qué me pillo, eh? Vamos a pillar para el escudo Porque estoy yendo Shido al Al Rokus Todavía no llega el bot Dudo que vaya a regresar La verdad Por como suelen ser Los monos Que se van Dudo mucho Que vaya a regresar Ah, pues mira Qué gratuito el Koga Me regaló una kill Buah, les pone ulti Esta mona Me voy Ah, mira La nuestra nos tira La suya Perfecto Uy, buenísima ¿Para atrás? Perfecto Uf, para atrás Para atrás Para atrás, eh ¿Dónde se fue? Oh Lo sé, lo sé, lo sé Uy, apenitas Gracias, Ash ¿Dónde están? Vamos a tirar eso Para atrás Y ulti Perfecto Fuera tanque Vamos para arriba No se puede ir Para atrás Uy, me voy a stunear Sí o sí Me voy a stunear Venga Fuck me Atrás de mí Atrás y adelante Venga, ya tengo velocidad 10 Y más arranca vida Ahí estoy concentrado A tope La verdad Ya sé dónde está Se coga Uy, se me fue uno Buenísima Ah, mira Le di a la Jinx Sin querer También me sirve ¿Para atrás? Un segundo Buenísima Bah No alcancé a brincar Por aquí Arriba Fallé Fallé garrafalmente Un segundo Deja que se acerque Perfecto No fuera Hago esto aquí Oh Bueno Buenísima Ah Atrás de mí Venga Está muy reñida Que es lo que más me extraña Venga Aún podemos Uf Viene por mí Perfecto Destrocemos esto Ah Me asustó Voy para atrás Un segundo Venga Con ulti Venga Uf Ah Tío Qué pena Fallé Esa flecha Y era importantísima Uff Bueno Venga Se la chingan Arriba El Koga Ya Tengo todos Mis items Al tres Venga Gente Hay que entrar Si se puede Sube Sube Alguien Sube Ah No me lo puedo creer Buah No me lo puedo creer Si alcanzamos a ganar Pues buena La verdad es que ya me habían agarrado con el anime un poco bajoneado Porque ya lo había intentado demasiado Y nada más no podía Con equipos malos Bugs en los mapas Pues si Realmente Esas son las razones De hecho Lo dicho Este era el último intento con el personaje Y Ala Pero ya Salió Buenísima De hecho No me fue tan mal como yo esperaba 18 kills 74 mil de daño Nada mal la verdad Pues poco más gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado A lo mejor no tanto por el ánimo bajoneado Pero pues es lo que hay Y yo hasta aquí Me despido Nos vemos